Señores, Rondón salvó a su amigo de Michelis, lo rescató en el final, River consiguió en el cierre con angustia un triunfo que tal vez merecía mucho antes, porque si hacemos el trazo grueso del partido River ha sido más ambicioso que Atlético Tucumán, pese a que sufrió en el segundo tiempo los embates de un equipo, replegado atrás, que salía rápido y exacerba los defectos de siempre es el River de los contrastes, casi que podemos copiar y pegar los comentarios anteriores o reacciones anteriores para partidos, donde River cuando juega en tres cuartos consigue, sobre todo de la cruz, de a ratos parece deportivo de la cruz River logra profundidad, logra conectar a Nacho Fernández que después fue perdiendo fluidez y termina siendo reemplazado Nacho, cada vez menos gravitante cada vez más pidiendo faltas o reclamando faltas que no le cometen o quedándose en ese detalle y siendo poco productivo incluso hasta en algún remate de tiro libre Barco que decidió de Michelis dejarlo en la cancha con su aventura, con su gambeta, jugando casi al solitario insisto, el fútbol en River lo ponía de la cruz Lanzini por ahora no hace pie en esta estructura de River y también fue reemplazado pero el cambio que marca la pauta de River tal vez porque entendía de Michelis que debía equilibrarse un poco más en la salida de Enzo Pérez para que ingrese Craneviter Craneviter fue el relevo de un River que aún yendo sufrió las consecuencias de los pelotazos cruzados y las pelotas largas del equipo de Atlético Tucumán el gol llega por un centro de Solari Solari es el que guarda River para los minutos finales estaba algo relegado, bastante relegado diría Pablo Solari y llega a meter el centro en el final del partido en una jugada previa de lateral donde se conecta Barco y donde mete Solari el cabezazo de Salomón Rondón un Rondón que otra vez junto a Colidio está predestinado porque los manda a la cancha ambos, los saca Borja Borja en la previa había hecho un golazo al ángulo pero estaba en posición adelantada el colombiano Borja es partícipe también de un escándalo en el final porque lo carga al arquero Marchiori que insólitamente por atarse los cordones demoró demasiado el juego en un par de ocasiones y eso llevó en un partido donde Atlético Tucumán no tenían en segundo tiempo necesidad de interrumpir pero es parte de la picardía y de la ventaja a la que apelan los arqueros sobre todo en condición de visitante cuando quieren conservar una diferencia porque el árbitro Dóbalo esta vez sí correctamente adicionó 7 y en los 48 minutos llegó el gol del alivio cuando en River era todo nervio toda tensión, toda impotencia llegó el cabezazo de Rondón que había fallado un par también de arriba y de cabeza vamos a analizar el 1x1 de River Armani con alguna zozobra en la pelota detenida fíjate lo inestable que está el arquero que Atlético Tucumán le cerraba los corners y lo hizo tambalear y además se molesta con Paulo Díaz cuando le deja correr una pelota y él no salía producto de una vicisitud y un reclamo indebido que habla también de lo nervioso que está Franco Armani Simón estuvo para mí correctamente en campo rival es un futbolista que tiene buen pie que no levanta los centros que tiene buena conexión por su oficio de mediocampista y en el segundo tiempo aunque la dupla le pone Orsi Gómez le pone a Coronel a jugar a su espalda y Coronel consigue la chance más clara de Atlético Tucumán de contra donde engancha pero quien está allí con él y lo deja muy retratado es al mesizo Fures Mori le engancha Fures Mori lo saca de línea remata cruzado y da la base del palo en la ocasión más clara que tuvieron los tucumanos para ganar era un momento esto ocurría a los 32 del segundo tiempo era un momento de zozobra era un momento de nervio era un momento donde de Michelli se apelaba a lo que tuviese en el banco para buscar el como sea y River hoy terminó apelando al como sea a los centros a los bochazos a alguna inspiración de Colidio y algún remate de media distancia incluso hasta de Paulo Díaz fíjense lo avanzado que estaba River corriendo todos los riesgos posibles para terminar ganando un partido insisto que para mí es justo aunque también refleja y retrata las dudas y los nervios que tiene este equipo que ha perdido cierto calibre en su rendimiento y en su juego porque también ha perdido virtudes en sus rendimientos individuales insisto es reemplazado de la Cruz seguramente por cansancio si no, no hay ninguna otra explicación que de la Cruz pierda el lugar en este equipo de River es el que remata es el que conecta con Nacho sobre todo y que intenta la sociedad es el que le da otra vibración otro despegue otro cambio de marcha al fútbol de River a un ataque de River que hoy tuvo poco aporte de Borja más allá de esto que les cuento de este remate que clavaban el ángulo y estaba en posición adelantada y una situación que si River empataba se iba a polemizar demasiado y que charlando con los árbitros incluso durante el partido estos no se ponen del todo de acuerdo porque ¿qué explica el reglamento? respecto del gol que le anulan a instancias del VAR pero llamando Nicolás Lamolina desde el VAR a Dóbalo para que él certifique con su criterio esta cuestión que les voy a contar del reglamento si hay voluntad y si hay pase involuntariamente pero si hay pase al fin del número 2 de Atlético Tucumán de Bruno Bianchi para que llegue a Paulo Díaz se puede considerar otra jugada y Paulo Díaz quedar habilitado ahora si Paulo Díaz está apenas adelantado pero está en la traza de líneas en la traza de vectores en esa línea roja que ves y proviene de un rechazo o despeje defectuoso de Bruno Bianchi se entiende esto dice el reglamento que Paulo Díaz en esa posición adelantada saca ventaja de esa posición de adelanto tras el rechazo o despeje defectuoso y está en posición offside eso es lo que interpreta Pablo Dóbalo más allá de las broncas y del reclamo con el que River se va protestando el primer tiempo porque era un cierre perfecto para River de mucho alivio fijate lo que tuvo que penar River para llegar a los 48 del final del partido para ganar un partido que tal vez pudo ganarlo sobre el cierre de esa primera mitad River atravesó la tormenta o atraviesa la tormenta veremos si se disipa desde estas victorias con triunfos con triunfos ajustados donde no le sobró nada el domingo frente a Arsenal y hoy frente a Atlético Tucumán un rival más replegado para defenderse que hoy tuvo en el primer tiempo a Maestro Puig como única alternativa para atacar le falta Stigarribe a este equipo y Coronel que estaba algo tocado ingresó en el final del partido y ya vieron lo audaz que fue después tuvo que hacer cambios demasiado para recomponer defensivamente al equipo con el ingreso de Tesuri la salida del Bebe a Costa y hasta Carrera que era un poco el jugador más próximo a Maestro Puig en el ataque poco de Joaquín Pereira a veces algunas jugadas para su lucimiento personal pero no estuvo en la gravitación ni en la dimensión el zurdo que se lo vio en ocasiones anteriores cae el invicto de los tucumanos desde la llegada de la dupla y sigue el invicto de River en un monumental cada vez más inexpugnable llegará Banfield un equipo con urgencias y llegará el superclásico como lo ven a River de cara al superclásico siguiendo con lo individual a Pablo Díaz yo lo vi mejor que a Funes Mori a Funes Mori todavía lo veo a destiempo más allá de que tuvo un cabezazo a conectar de anticipo sobre un tiro libre de Nacho Fernández donde lo busca y este se anticipa el juego aéreo en el ofensivo de Funes Mori sigue siendo un factor gravitante Casco algo cansado se metía mucho hacia adentro también regular no entendemos demasiado por qué Enzo Díaz perdió el puesto Craneviter entró bien Enzo Pérez veremos si fue cambio táctico si esto fue cambio táctico es porque hay también hay una conclusión para sacar por parte de Michelis de entender que ya no es tan útil para la estructura del equipo para el andamiaje y la solidez del equipo la presencia de Enzo Pérez más allá del comentario que esbozó de Michelis respecto de el documento de Enzo y de también el tiempo biológico y la vida útil de los futbolistas emblemas de este plantel de River de la Cruz insisto el jugador más determinante Nacho no me está gustando nada Lanzini no se acomoda Barco empecinado en la gambeta pero al menos participa de la situación de peligro Colidio entra está errado con el gol pero tiene situaciones desequilibrantes en el mano a mano Rondón termina siendo gravitante por su potencia en el juego aéreo y Solari mete el centro de la victoria a meter centros y a meter el cabezazo de el amigo que llegó que fue muy repudiado por el hincha de River y que hoy le da el gol de la agonía a River le da cuando todo era preocupación el gol del alivio y al amigo al amigo con afecto Rondón hoy jugó para de Michelis para que si había alguna tormenta o si existe una tormenta respecto del interno el hincha de River llegue mucho más optimista de cara al superclásico en la bombonera falta cada vez menos antes llega Banfield el fin de semana pero River ya está entre los cuatro mejores de la zona pasó la derrota en Paternal pasó allá lejos la derrota en Liniers como visitante River debía ganar estos dos partidos de local para que todo vuelva a su cauce los leo hincha de River aquí abajo Rondón creen que salvó de Michelis que les parece la salida de Enzo Pérez y el ingreso de Craneviter como lo vieron a Funes Mori creen que le falta al mellizo y Armani lo ven dubitativo River sigue sufriendo un River de contrastes con las virtudes de casi siempre con los defectos de casi siempre les mando un abrazo adelante